Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a otro video más de A Todos Lados y en esta serie de Paseo en Puerto Rico. Nos encontramos actualmente en la carretera 129 en el pueblo de Arecibo y estaremos tomando pronto la salida hacia el expreso 22 y luego la salida hacia la carretera número 10 en dirección hacia Otuado. Pero esta vez nos estaremos quedando en el pueblo de Arecibo visitando algunos sectores del área como Los Caños, el sector La Quinea, estaremos viendo parte de lo que era una central en ese entonces que podrán ver las ruinas. En fin, espero que lo disfruten y les traiga buenos recuentos ya que este video fue uno de los pedidos en los comentarios. Y si tienes alguna petición no olvides escribirla. Comparte el video. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que tenemos en el mundo? ¿Qué es lo que nos haces a la carretera? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que búsqueda, la carretera? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video